El doctor José María Paz Gago, quien es el presidente de la Federación Latinoamericana de Semiótica y que nos presenta la conferencia magistral intitulada Narrativas audiovisuales, presente y futuro de la semiótica del cine. Muchas gracias y buenos días a todos. He modificado el título y se titula Pasado, presente y futuro de la semiótica del cine. Desgraciadamente no se ve muy bien la escritura y lo siento bien porque... En fin, bueno, voy a tratar de hacer lo que voy a tratar de hacer, es poner en relación una historia del cine que, como sabemos, está muy en dependencia de la evolución de la tecnología del propio medio y en paralelo con la semiótica del cine que se fue haciendo a lo largo de todo el siglo XX y de lo que llevamos del siglo XX. Para ello, voy a partir de tres etapas fundamentales. La primera sería el cine primitivo caracterizado por el llamado modo de representación primitivo que voy a describir rápidamente, MRP. A continuación vendría el cine clásico que corresponde al llamado modo de representación institucional MRP. Y, por último, lo que yo llamo el post-cine, caracterizado por lo que yo llamo el modo de simulación MRP. Mi fuente, sobre todo para los dos primeros modos de representación propios del cine, el cine primitivo y del cine clásico, es la obra de Noel Bursch, titulada El tragaluz del infinito, una obra a propósito cuya edición española es anterior a la edición francesa original. Aquí, como veis, vamos a volver sobre esta película de este genio que tenéis del cine en México, que es Alfonso Cuarón. Esta es una película, Gravity, que representa para mí el post-cine y el modo no de representación, sino de simulación. Y es una película sobre la que volveré al final. Voy a ir, entonces, poniendo en relación esas etapas de la historia del cine un poco más detalladas y la historia de la semiótica del cine. Entre 1895 y 1915 sería la etapa del cine primitivo, desde los hermanos Lumière a Griffith. El cine clásico silente, 1915-1930 aproximadamente, y sería una etapa, entre esos años, que aparece la preseniótica del cine, de naturaleza formalista, fundamentalmente la investigación que hacen sobre el cine, los formalistas rusos, los formalistas checos, fundamentalmente. En el año 1931, si no recuerdo mal, publica un artículo, Roman Jacobs, un titulado Decadencia del cine, en donde dice que utiliza la expresión lenguaje cinematográfico en sentido metafórico. Ahí llegaría a su culminación esta etapa, que le llamamos preseniótica del cine, que coincide con el cine clásico fundamentalmente silente. A continuación, el cine clásico sonoro, entre 1930 y 1960. El cine que yo llamo de transición 1960-2000, es el momento en que aparece la semiótica clásica del cine, representada esencialmente por Christian Mez. Y por último, lo que llevamos del siglo XXI, sería el post-cine al que correspondería la neosemiótica del cine. Este es un poco el panorama que yo planteo histórico en esa evolución del cine y de la investigación semiótica sobre el cine. Tenemos un ejemplo del cine primitivo, siento que no se ve demasiado bien, el viaje a la luna de Julio Verne, llevada al cine por Mélié. Es el cine primitivo y su caracterización en la RP, sería, se ve muy mal la escritura en rojo, ¿no? Se ve, más o menos, ya lo siento. El MRP, según esta obra que os citaba Noel Luz, el Tragaluz del Infinito, de 1986, se caracteriza por una posición de la cámara fija frontal al escenario, a una cierta distancia, siempre la misma, la cámara fija, y caracterizado por su teatralidad. El cine primitivo, en el cual no hay todavía lenguaje cinematográfico, sino que es un lenguaje puramente teatral. La cámara está frontal frente a un escenario teatral donde se desarrolla la escena y el cuadro cinematográfico, todavía no hay secuencias, ¿no? Ese sería el periodo del modo de representación propio del cine primitivo. A propósito, ya que estamos en un congreso de la Federación Latinoamericana de Semiótica dedicada a la semiótica visual, voy a citar aquí el que para mí es el antecedente fundamental de la semiótica visual, y si no, el profesor Klinkenberg me corregirá. En 1966, el seminario del Instituto de Sociología de París, dirigido por George Friedman, convoca una sesión del seminario bajo el título Posibilidad de una semiología de la imagen óptica. Es el seminario de Cultura de Masas, dirigido por George Friedman, convoca a una serie de personalidades de la época a tener esa sesión. Esa sesión participan, entre otros, Roland Barthes, Christian Mez y Edgar Moran. Los tres participan en esa sesión, que ha sido recuperada, bueno, no tan recientemente, pero se encontraron las grabaciones de aquella sesión del seminario de Friedman, y se transcribieron las cintas y fueron publicados por la revista Comunicación en su número 80 del año 2006. Y curiosamente, en las intervenciones, tanto de Roland Barthes como de Christian Mez, ponen como ejemplo el cine, yo no me gusta llamarle cine mudo, sino cine silente, porque el cine mudo nunca existió, siempre hubo, como sabéis, procedimientos de sonorización, fuese música en directo, fuese el explicador de la película, es decir, es muy difícil que la imagen sola comunique una historia, represente y traslade una historia, por eso siempre se recurrió a procedimientos de sonorización y procedimientos de integración del lenguaje verbal. Pero ellos, yo prefiero hablar de cine silente, en el que no hay un sonido sincronizado, bien, pues ellos dicen ahí que el cine mudo, ellos hablan de cine mudo, es el ejemplo más claro donde se puede aislar el campo de la imagen óptica, que llaman imagen óptica, un término que después desaparecería, del campo verbal, el estadio del cine mudo, y ellos en esa semiología de la imagen óptica, hacen esta referencia muy concreta al cine mudo, como en donde se encontraría el campo visual del estado prudo. A propósito, en esa, el debate es muy interesante, Christian Mez, por ejemplo, ahí propone que al hablar de la imagen cinematográfica, en vez de hablar de significación, se hable de iconización, e incluso propone que haya, como significante significado, iconado e iconante. En fin, felizmente, esa terminología no tuvo ningún éxito. Bien, continuando con esta historia del cine y de la reflexión semiótica del cine, llegaríamos al cine clásico, con el modo de representación institucional, donde la cámara empieza a moverse. Hay una movilidad de la cámara bastante reducida, por las grúas, por el travelling. Hay una continuidad narrativa muy clara en el caso del cine clásico. Os he puesto aquí el ejemplo de la diligencia de John Ford, que es quizá el texto más claro, el modelo canónico del cine clásico norteamericano. Hay una centralidad del espectador, todo está centralizado. Es decir, el centro de la pantalla, el ojo del espectador, que le lleva a identificarse, además, con los personajes. El star system. Una identificación del espectador con las estrellas del celulóide. Hay esa admiración hacia las actrices, hacia los actores del cine clásico que todos conocemos. Es lo que se llama la experiencia general de la película narrativa. Una narración muy clásica, una narración muy lineal. Eso representaría el cine clásico con John Ford a la cabeza de ellos. Vendría a continuación el cine que yo llamo de transición caracterizado por el modo de representación institucional heterodoxo, donde se van a subvertir los códigos propios del cine clásico. Se produce esa crisis de la representación. La movilidad de la cámara es diferente del cine clásico, que es una narrativa muy clara, muy lineal, en muchas ocasiones. Aquí va a haber una movilidad de la cámara creativa. Os he puesto ahí de fondo una película de Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cayo, donde se da ese diálogo con el cine primitivo, en blanco y negro. La continuidad narrativa no es clara, sino que es confusa. El enunciador de la película, sea el director, operadores de cámara, montadores, todo ese complejo mecanismo enunciativo va a tratar de confundir al espectador, va a tratar de hacerle tensar, de hacerle tener un proceso de recepción mucho más creativo, que exige mucho más de él. Esa centralidad ya no es tal, es una centralidad desviada. Hay muchos personajes con los que necesariamente no nos identificamos. Pensemos en el cine de Tarantino, quién se identifica con esos protagonistas de sus películas. Hay de todo, en la mía del señor, pero no están evidentes. Y muy característico de este cine de transición, caracterizado por el modo de representación clásico, institucional, heterodoxo, estaría esta autoreflexibilidad, el metacine, como nos representa esta película de Inmuniable. Pasaríamos ya al... Quizás sí que no se lee nada. El poscide... A ver si leo yo algo. Bueno, lo tengo muy fácil porque lo tengo aquí. Voy a ir ya haciendo la reflexión semiótica sobre el cine y tendríamos primero la pre-semiótica de la que os hablaba aproximadamente en 1920-1960 que responde a un modelo formal porque la obra fundamental sería Poética Quino de 1928 en la cual los formalistas rusos se plantean lo que a ellos les interesa. O sea, buscan la esencia del cine, una esencia formal, igual que hace con la literatura, buscan la literalidad, aquí buscan la cinematograficidad. Y lo hacen muchas veces oponiendo el teatro al cine. Muchos de los formalistas rusos eran teóricos pero también eran directores de cine y directores de teatro. Esto lo he tratado en un artículo recientemente publicado en la revista La pre-semiótica del cine que plantean los formalistas rusos. También Mukarovsky posteriormente en Praga también escribe un artículo sobre la esencia del cine. Lo que yo he llamado la semiótica del cine de primera generación correspondería al modelo lingüístico entre 1960-1980 representado fundamentalmente por la obra de Mez. A continuación, la semiótica del cine de segunda generación correspondería al modelo narratológico. Si en el modelo lingüístico el cine es lenguaje, en el modelo narratológico el cine es narración, semiótica del cine de tercera generación ya a finales del siglo XX correspondería al modelo pragmático lo que interesa es la recepción del texto fílmico y por último esta neosemiótica del cine que correspondería al modelo de transmedia. A propósito, la semiótica del cine de primera son de tercera generación está en un artículo publicado en los cuadernos de semiótica de la Universidad de Jujuy en Argentina está accesible en la red y se titula Teorías semióticas y semiótica fílmica. Esta semiótica del cine de primera generación doy la caracterización rápidamente responde al modelo lingüístico el cine es un lenguaje y la obra clave de este periodo es Langage, el cinema de Christian Mez. A propósito, Christian Mez tiene una frase que a mí siempre me ha hecho pensar. Dice Christian Mez en Langage, el cinema el cine es un lenguaje que quiere ser un arte y es un arte que quiere ser un lenguaje. Yo creo que es una frase muy expresiva de este momento de la reflexión semiótica sobre el cine. Los primeros teóricos del cine habían sancionado el cine como el séptimo arte. Era un arte. Sobre todo Deluc, de Chioto Canudo, su manifiesto era Siete Artes. Cuando empieza la reflexión semiótica clásica del cine empieza a verse esa posibilidad de que además de ser un arte sea un lenguaje y sea un lenguaje y un arte al mismo tiempo. Estoy haciendo una intervención bastante general pero quería hacer algo didáctico del trabajo que estoy desarrollando. He dejado un poco de la hora a moda y he vuelto al cine en el que había trabajado muchos años. Tengo un contrato de hace muchos años firmado por la editorial PAIDOS y ahora me voy a poner las pilas para cumplir ese contrato. La simiótica del cine según la generación entre 1980 y 1990 modelo narratológico el cine es narración fundamentalmente. Como sabéis aunque es la primera generación que estuvo discutiendo si el cine era un lenguaje articulado si había para el cine primera articulación segunda articulación incluso eco lleva avanzar que no que el cine tiene tres articulaciones en un giro habla de las figuras visuales como una articulación mínima esto se va a abandonar el cine no es un lenguaje que responda a una gramática y entonces es cuando Cristian Mez dice el cine lo que tiene son no unidades gramáticas sino sintagmas narrativos y inaugura la gran santa armática del cine el cine es narración quizá una obra fundamental para esta visión sería Le Camerandre Filmé Romain de François Jost publicado en 1989 El Ojo Cámara está traducido al español y publicado en Argentina En la semiótica del cine que yo hago de tercera generación os he puesto una película mexicana como haga para chocolate aunque es una película exponencial tiene para mí muchas claves muy interesantes en esta película finales del siglo XX y respondería a un modelo pragmático por supuesto no son fechas cerradas utilizo fechas redondas para que sea más didáctico aquí el cine es comunicación se interesa por la recepción como el espectador tiene esa experiencia de la reacción cinematográfica se habla de que es una experiencia muy semejante a la del sueño por eso se pide que el cine sea una sala a oscuras donde estamos entrando dentro de la historia de la película como es esa recepción como es la identificación entre el proceso iniciativo y el proceso de recepción yo he creado ayer hablaba de que los simióticos nos gusta crear palabrejas pero que son términos que tratan de dar respuesta a las cuestiones y a los objetos a los que nos acercamos yo he propuesto el concepto de cinegrador porque se ha hablado de una teoría simiótica del cine mucho de narrador cinematográfico el narrador cinematográfico es un oxímono el padre de la teología y director de tesis francesas Gerard Genet que recientemente ha fallecido Gerard Genet define el narrador como una voz la entidad de enunciación del cine ese narrador es una voz perdón de la novela el narrador de la novela es una voz en el cine no nos cuenta la película una voz nos lo cuenta una mirada eso es el cine narrador alguien que está mirando la historia y el receptor identifica su mirada con la mirada del cine narrador y así vemos la película y así es el proceso de recepción siguiendo los recorridos de lectura visual que nos propone el enunciador cinematográfico por eso este periodo se caracteriza por esa visión pragmática coloco aquí una obra de Casetti Francesco Casetti es en traducción inglesa del año 2002 pero recoge un poco su obra su reflexión sobre la reflexión del cine fundamentalmente la obra dentro de los guardos traducida al español como el film y su espectador a propósito publicada por la editorial Cátela en una traducción italiana perfectamente incomprensible los españoles tenemos la manía de pensar que sabemos italiano y entonces vamos a ver que es una cosa que se llama el itagnolo y entonces ese libro está traducido el itagnolo por eso prefiero utilizar traducciones franceses inglesas en francés la obra de Casotti se titula le film espectador el itagnolo dentro lo es guardo bueno perdón este lazo bien llegaríamos a la neosimiótica del cine en lo que llevamos de actualidad y aquí lo digo precisamente con la última obra de Casetti que tiene esta maravillosa portada los hermanos Lumière con unas gafas de realidad virtual para ver la película en 3D que son una serie de palabras sobre el cine una serie de conceptos una detalle sobre el cine que va desarrollando Casetti y es una obra interesantísima él respondería al modelo transmedia el cine ya no es representación es simulación y utilizo esta obra de de Casetti como referencia en este periodo la galaxia Lumière sete parole llave per el cinema que viene como veis a promovir en italiano una obra de Casetti de 2015 a propósito os voy a dar unas reflexiones de algunos teóricos como Romain Gouvern quizá uno de los semióticos españoles más brillante también propias en las cuales sobre todo cuando empieza a partir del año 2000 esta transmedialidad esta simulación la incorporación de la realidad virtual de la tecnología de la definición del vídeo generalizado dentro del cine muchos amantes del cine teóricos del cine somos pues muy escépticos sin embargo en esta obra Casetti no ve más que ventajas en esta nueva era del cine lo que yo llamo el post-cine que ya no es el cine clásico es decir ve muchas ventajas y Casetti curiosamente aquí es un gran entusiasta del cine digital las características de este post-cine me encanta tener como referencia una película de un director mexicano que después vamos a utilizar para ejemplificar lo que es el post-cine se carece por una nueva narratividad una narratividad diferente ya no hay una narrativa clara como el cine clásico ni siquiera una narrativa confusa como en el cine de transición sino que hay una nueva narrativa con una nueva tecnología que implica también unos nuevos códigos la transmedialidad es decir son historias que circulan por diferentes soportes como sabéis ahora por ejemplo la industria de Hollywood la mayor parte de los beneficios ya no son ni la proyección en salas de cine de la película ni la venta a los canales de televisión ahora los mayores beneficios vienen de la versión del videojuego de la película o sea que ya en este nuevo periodo la transmedialidad es esencial y además los productos cinematográficos están hechos para circular por los diferentes medios por ejemplo el videojuego que es algo ya esencial ya muchos héroes de las películas comerciales de Hollywood están pensados para que puedan actuar en los videojuegos tridimensionalidad todas las experiencias que hay de cine 3D no solo en animación sino también ya en el cine más convencional os cito aquí un autor español Sánchez que haciendo un juego con el libro clásico de Deleuze Limas Bufan ha titulado su obra Hacia una imagen no tiempo donde plantea cómo será cómo es este cine este post-cine o este cine después del cine que le llama Uber de esta nueva etapa le llama La imagen no tiempo la interactividad también que por ejemplo el fenómeno los fenómenos Netflix en el que no quiero entrar pero ya hay grandes teorías Netflix es el fin del cine o Netflix es la salvación del cine muchos directores están muy contentos porque Netflix es ahora quien está financiando las películas pero claro es ya otra forma de recepción del texto fílico nueva experiencia del espectador totalmente diferente y después vamos a ver un ejemplo justamente con Gravity vamos a ver cómo es esa nueva experiencia del espectador que hay una nueva visualidad un nuevo sonido incluso posibilidades táctiles de la textura de la propia película y este nuevo modo de representación que es la simulación a través de la realidad virtual la imagen de síntesis muy rápidamente como diferente yo representación de simulación la representación del mundo real hacemos referencia al mundo real en el mundo de la ficción por ejemplo en el cine o de la novela hacemos referencia al mundo de la ficción que según freje lógico freje el mundo de la ficción no tiene una existencia real tiene lo que él llama una segunda existencia sin embargo en la simulación como decía Baudrillard hemos hecho el crimen perfecto hemos asesinado la realidad ha desaparecido ya no hay referencia real porque las imágenes son de síntesis están en la memoria del ordenador ya sabemos que estas películas ahora antes se grababa y se montaba pero ahora es un acta también se editaba la película pero ahora es la postproducción la postproducción digital la que modifica totalmente las imágenes hay películas en el que en medio del rodaje fallece un actor y continúa protagonizando la película con imagen de síntesis no hay uno ni dos ni tres casos hay varios es curioso que ya en 1947 Einstein que a propósito tiene obras como el sentido del cine tiene grandes ideas sobre semiótica del cine sobre semiótica del cine y publica un ensayo hablando de la tridimensionalidad del cine y Einstein llega a decir que el arte perfecto al que aspira la humanidad es el cine tridimensional decía el miragro mecánico del cine en relieve él se llama el cine en relieve como una de las expresiones más completas y directas de esta aspiración seguida en los diversos estados de la evolución social y el desarrollo de los medios de expresión artística su realización más total y deslumbrante esto lo escribe en 1947 el cine en relieve se abandonó y llega ahora esta posibilidad con el cine digital bueno Google en 1995 publica en la historia del cine editorial Cátedra un artículo al final de su historia del cine que se titula el cine después del cine y aquí dice ha muerto de verdad el cine el cine no ha muerto pero se ha transformado profundamente hasta el punto de resultar irreconocible comparado con lo que fue en la era clásica esto lo publica en 1995 o sea cuando todavía no habíamos dado a dos cines empezaba a ver las primeras manifestaciones en esta época para que se utiliza la tecnología digital todavía en pañales en aquel momento para hacer efectos especiales para hacer trucajes para engañarnos para simular una realidad que no es tal después ya esta tecnología se incorpora masivamente al cine y lo que Google llama el cine después del cine dice que proporciona un y por el cimiento estético debido a la generación de la tecnología que él llamaba el momento videográfica una tecnología de transición en la que empiezan a utilizarse imágenes digitales procesadas por ordenador para lograr trucajes y efectos visuales o sea para engañarnos es un paso hacia la simulación como veis pues está empezando ese proceso y aquí ve en ese cine una mediocridad estética veinte años más tarde Cassetti ya es un convencido dice esto es realmente cine como arte puede ser una nueva etapa del cine como arte en fin eso en gustos se pintan colores bueno yo publicé en 2004 conferencia en el congreso de la asociación española de simiótica que se titulaba el cine ha muerto viva la realidad punto suspensivo virtual y ahí también ya un poco más adelante bueno yo también utilizo efectos especiales como veis donde ya un poco más avanzando el tiempo y ya esa tecnología se ha ido incorporando decía yo allí se produce así la aparición del siglo XXI de un nuevo y todavía polémico formato el cine digital que resolverá todas aquellas limitaciones del vídeo analógico consiguiendo una entidad y una textura muy semejantes a las del celuloide eso fue uno de los grandes desafíos de la tecnología digital lograr la misma visualidad la misma textura que el cine clásico que el celuloide no fue fácil hoy ya está perfectamente incorporado logrado e incluso la alta definición produce una imagen absolutamente extraordinaria pero en aquellos principios del siglo XXI todavía aquello no era más que un futuroide está aquí prefigurado el verdadero cambio el paradigma artístico y técnico la ruptura del sistema seriótico el paso traslamentado del sistema de representación del cine clásico al conocido ya como cine digital o cine gine también caracterizado por una nueva modalidad comunicativa la simulación esa simulación esa ruptura con la referencia esa esa asesinato de la realidad y estamos ante una nueva realidad llamémosla virtual digital o como lo llamemos bueno voy a pasar vamos a ver un ejemplo de este post-cine atentos al post-cine mexicano explora el alcanzado explora me recibís explora el cambio explora astronauta fuera de la estructura doctor stone está fuera de la estructura doctor stone suéltese tiene que soltarse si no se suelta el brazo la va a aclarar muy lejos céntrese en vivo tiene que concentrarse estoy perdiendo no puedo yo no podré seguirla tiene que soltar vamos lo estoy intentando houston he perdido visual de la doctora stone houston he perdido visual de la doctora stone la recibe la recibo me he soltado no no lo sé no lo sé estoy girando no puedo no puedo es que ve si no funciona no puedo no funciona no puedo nada no veo nada no no necesito que se concentre en lo que sea utilice el sol y la tierra no puedo respirar no puedo respirar una coordenada doctora stone está gastando el oxígeno como asorbitos no de un trago donde tiene su casa doctora stone lake zurich en illinois hay alguien ahí abajo mirando hacia arriba pensando en usted tenía una hija una niña con el pelo castaño dile que no voy a rendirme no voy a rendirme no voy a rendirme no voy a darme no voy a rendirme no voy a rendirme no voy a rendirme a la mira en la derecha ¿por qué tipo de cosas leicen a la振clGGGH or regarding the fight score? a la Hallow por primera vez que Sandra Bullo protagonice un papel. Bueno, el chiste continúa. Cuando se presentó esta película, Oscarizada, como sabéis, no me gusta la palabra, cuando se presentó esta película en Ciudad de México, hubo una gran rueda de prensa, y estaba yo, por supuesto, aquí va realmente la anécdota que significa la quiebra semiótica absoluta que hay entre el post-cine y el cine clásico. Un periodista se levanta y dice, señor Cuarón, quería preguntarle algo que realmente me genera una gran inquietud y para mí es un enigma. ¿Cómo es la experiencia de rodar una película en el espacio? Nunca nadie ha hecho esa pregunta en el cine de ciencia ficción clásico. Todo el mundo sabía que estaban en unos estudios que se estaba grabando algo pues con unas, pensemos en 2001, de Kubrick, película absolutamente extraordinaria, nunca nadie se ocurrió pensar estos tipos, Kubrick ha estado rodando en la luna y viendo allí el monolito del célebre relato de Clark, el centinela. Nunca nadie se le pasa a lo tratar. Sin embargo, un periodista ve gravity que es pura realidad virtual y pregunta, señor Cuarón, ¿cómo es la experiencia de haber rodado una película en el espacio? O sea, esto, la realidad ha desaparecido y hay otra realidad, le digo, llámese virtual o llámese como se llame. Si tenemos tiempo, quería ponernos otra película de realidad de post-cine. Esta es la primera película china de realidad tridimensional, de un cómico chino y es una versión, nada más en al menos, de Don Quijote de la Mancha. La leyenda de Don Quijote de 2012. Y viéndola, que es fascinante, fijaros la tecnología del videojuego. Aquí Don Quijote, en vez de haberse vuelto loco leyendo no ver de caballirías, se vuelve loco leyendo libros de Kung Fu. Es una especie de entre caballero amante y samurai, japoneses. Bueno, pues, en la ficción cermantina genial, en la representación literaria de la ficción, Don Quijote ve unas oejas, unas cartas, unas oejas, y en su imaginación se transforman en guerreros, y entonces lucha contra él. Carta en triste, persigue a las oejas y las lancea. En este post-cine chino veréis lo que ocurre. La tecnología digital, esta simulación, permite dar una vuelta de tuerca a la representación ficcional cervantina. Si allí las... En la etapa de Don Quijote las oejas se convierten en guerreros, fijaros lo que pasa aquí. Son los guerreros que se han convertido en noventas. ¡Oh! 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 Don Quijote, superheroe. ¡Oh! 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 Bueno, acabamos con una reflexión de Gottenbach. los que me conocéis, sabéis que soy de la segunda época de Bach, pero profundamente bartesiano, el placer del texto. Ahí se refiere, como sabéis, Roland Bach no escribió particularmente de cine, no habló de cine y no le gustaba el cine. Su pasión dentro de las artes visuales era fotografía y Máximo citaba el otro día la Chambre de Flair, la Cámara Luce, un gran libro de fotografía. Pero sin embargo, en el placer del texto poca gente se ha dado cuenta que es un libro sobre el cine. El verdadero placer sensual y sexual que encontramos en el texto nos lo proporciona en el cine. Y ahí dice, Bach opone representación a figuración. No voy a entrar en el tema de figuración, pero sí que Bach dice que en el cine no hay representación. Dice, el modo de aparición del cuerpo erótico en el perfil del texto. El cine, a través de la figuración, nos proporciona el modo de aparición del cuerpo erótico en el perfil del texto. El filme, dice Bach, será siempre con toda seguridad figurativo, por lo cual siempre vale la pena hacerlo, incluso si no representa nada. El caso del post-cine no representa nada. Y acaba así el placer del texto diciendo que el texto físico cumple en grado máximo las condiciones de la escritura del placer textual y se está refiriendo al placer textual del espectador. Quizás este post-cine, este cibercine, cine digital, una quiebra artística y semiótica, acabe, como Cassetti lo está diciendo últimamente, provocándonos ese placer que todos hemos sentido en esa gran fábrica de sueños, ese cine en el que todos hemos soñado tanto y hemos disfrutado tanto. Muchas gracias. Estaba viendo que lo que todos sabemos también, que la realidad virtual, precisamente el tema que me interesa, es lo del espacio personal. O sea, la realidad virtual tiene que hacer que nuestro cuerpo esté en otro cuerpo, lo que se llamaría inmersión. Creo que ese es el punto clave, ¿no? O sea, de la fantasmagoría, básicamente. O sea, el hecho que tú puedes identificarte no solamente con una cámara que se mueve en traveling, sino con un dispositivo óptico mucho más sofisticado que puede introducir movimientos imposibles también del cuerpo. Ahí está. O sea, lo fantástico. O sea, el cuerpo tuyo se convierte en un cuerpo fantástico. O sea, es una superinversión. O sea, una hiperinversión, correcto. Mientras que la inmersión del cine, supongamos, de José, de lo que tú quieras, cineasta, de lo que tú quieras, Tarkovsky, por ejemplo, ¿no? Es una inmersión todavía no tan desarrollada. Sin embargo, lo que estaba pensando yo es que, digamos, hay films anteriores, quizás con una narrativa distinta a la de Hollywood, a la espectacular, donde hay una inmersión diferente. O sea, que te permite entrar y salir de la cámara. Lo cual te da un punto crítico. O sea, el distanciamiento. Creo que el distanciamiento es muy importante. Creo que nosotros, como señor, debemos estar atentos cuando hay embrane y desembrane. O sea, lo que es importante. O sea, si uno no logra... Es una estrategia. Bueno, pues, efectivamente, bueno, por una parte, no me estoy refiriendo a la realidad virtual inmersiva en la que tú, mediante una serie de gafas, guantes, tal, cuentas en esos mundos, que eso será el futuro de este tipo de cine. Pero, efectivamente, lo estoy refiriendo a cómo se crean imágenes de síntesis, realidades virtuales que no existen, ¿no? Ya sabéis que en los rodajes de este tipo de cine, los fondos son azul oscuro, negro, verde oscuro, y sobre ellos se ponen los paisajes, ¿no? Curiosamente, no hay nada bajo, no hay nada nuevo. Solo citaste la palabra fantasmagoría. Las fantasmagorías era lo que hacía Mélié, el viaje a la luna. Empezaron a... Empezó... El primer cine de ficción fue lo que hacía el que ha propuesto. En vez de ser fotógrafo jugando a los hermanos Lumière, para la mayor parte de los primeros cineastas, él era mago de este digitador. Y utiliza, para sorprender al público, el cine, ¿no? Son trucajes de magia. O sea, que empieza... Esas fantasmagorías que ha citado son justamente lo que se está haciendo hoy con la realidad digital, ¿no? Y sorprendes mucho al público, tratas de hacerlo. No hay nada nuevo bajo el sol. Yo estoy utilizando ahora, estudiando ahora, los hologramas, he creado el término avatar, que es el actor avatar. Espectáculos hoy ya se hace en Ciudad de México. Creo que había anunciado, no sé qué cantante, que se ha muerto hace muchos años, y hay un concierto de él, su holograma, su avatar. Bueno, pues es que resulta que los hologramas son del siglo XVIII, XIX. O sea, hay procedimientos ópticos que permiten, con unas pantallas de cristal transparente, reflejar fotográficamente a una persona, ¿no? Y resulta que los hologramas que se están utilizando ahora en espectáculos de atrás, por ejemplo, tienen... que se están utilizando. Gracias. Mi pregunta es, este tipo de toxines requieren, además de una focalización en el discurso de la creatividad, algunas categorías analíticas modelosas. ¿Tienes alguna idea o una categoría que lo voy a descubrir a estar citando bien en el sentido que mencionaba todo, de braille, de posiciones... Bueno, pues sí, sí hay una serie de categorías. Ahora mismo se está trabajando mucho en lo que se llama la narratología transmediana. Es decir, la narratología que nace de la mano de Jeanette, con algo para el texto literario, ahora se está desarrollando, y en esa narratología me formé yo y mi tesis francesa semiótica del Quijote es narratología de la novela, entonces ahora se está haciendo un esfuerzo por desarrollar una narratología que salga de ese soporte y estudie la circulación de historias por diferentes soportes, tanto analógicos como digitales, ¿no? Entonces, sí, hay una discusión en el número 283 de la revista Poeti, 2017, ahí hay una... Baloni expone un programa de esta nueva narratología transmediana. Jost, por ejemplo, aplica la narratología de Jeanette, los discípulos de Jeanette también, la aplica al texto fílmico, ¿no? Y habla de focalizaciones, ocularizaciones... Ahora se está dando el paso de esa narratología aplicarla a otros soportes, ¿no? Videojuegos, todo tipo de estos nuevos soportes propios de la transmedia. Hay una gran discusión si las mismas categorías son válidas para los nuevos medios, ¿no? Como si la narratología del texto, del relato literario, se puede transponer a los nuevos soportes, las nuevas narrativas. Yo soy convencido de que no, de que no vale narrador para el texto fílmico, y por eso propongo cinerrador. Entonces, yo estoy desarrollando nuevas categorías. Y, sin embargo, Baroni, por ejemplo, o Jean-Noel, bueno, otro de los que están proponiendo esta narratología transmediana son partidarios de que no, de que hay que conservar la tecnología de la narratología literaria, ¿no? Y entonces hay esa polémica. Pero sí que se está desarrollando toda esta metodología de la narratología transmediana. Yo creo que necesitan nuevos... Por ejemplo, he propuesto el que te decía de Cinerrador, he propuesto el actor avatar. He propuesto, por ejemplo, es que es un término que no he conseguido traducir en español, porque la fusión en los espectáculos teatrales que se producen hoy, transmedia, con gran aportación visual de cine, de tecnología de vídeo, se produce ahí una fusión de escena teatral y pantalla. Entonces, en francés pantalla es écran y escena es escén. Yo he creado el concepto de écran, écran, donde se fusiona pantalla y escena teatral. Entonces, yo estoy proporcionando nuevos términos, nuevos útiles operativos para aplicar a estos análisis. Pero ya digo, la escuela francesa prefiere mantener la tecnología de la narratología literaria. Gracias. Siempre es muy útil tener una periodización como esta, donde hay una correspondencia entre el desarrollo del cine... ¿De dónde me habla? ¿De aquí? Laura, Laura, ¿sabes? Y quisiera solo plantearte dos terrenos que seguramente no hay tiempo de desarrollar, pero creo que son muy importantes. Por una parte, como es la reunión de la Federación Latinoamericana, esta relación entre el desarrollo del cine y la teoría, y la teoría semiótica en Latinoamérica. Pienso que hay varios problemas. Hay un aislamiento entre nosotros mismos, que menciona a Sánchez, que creo que no ha llegado a México, la ausencia de traducciones de lo que se hace en español a otras lenguas. ¿Es el audio? Sí. Ahora te reconozco. Hola. Laura y yo coincidimos en estas discusiones muchas veces, o unas cuantas. Sí. La traducción, que no hay. Podemos seguir muy bien la argumentación, porque estamos organizados con todos estos autores europeos, pero seguramente no hay ninguna traducción de ningún autor turismo, o quien sea, al inglés, al francés. Y el problema del abismo entre ciencias sociales y humanidades, que se da muy fuerte en Latinoamérica. Y un segundo terreno, bueno, que es el Congreso de la Simótica Visual, pero, básicamente, pero hay un giro sonoro en los estudios del audiovisual. El estudio del sonido en cine, en el marido audiovisual, ha ocupado un porcentaje muy pequeño, y es muy reciente, tres o cuatro años que empieza el Congreso de Música, de Cine, de Sonido. Y lo menciono porque, ahora quiero que termine, ¿no? presentas este tráiler doblado en España, y en Latinoamérica esto nos resulta, ¿cómo decir? Giriante, para decirlo muy amablemente, ¿no? Y, por ejemplo, ya que, pues, sigue San Cuarón, ahora que se estrenó en España a Roma, se presentó un subtitulado. Entonces, cuando alguien dice, vengan, aparece el venido, ¿no? Entonces, Cuarón mismo protestó, que este es un problema de la parte del sonido, porque ha habido un imperialismo narratológico en los estudios de cine, y empieza a haber la utilización de categorías de análisis de música para estudiar narrativa, pues, en escena y montaje. Son dos campos interesantes. Bueno, pues sí, tienes razón, y yo creo que a esas preguntas respondes tú mejor que yo. Es cierto que, claro, vamos a traducir teoría y traducir ideas originales es muy difícil. El mundo académico está dominado, cada vez menos, pero con el mundo anglófono, el mundo francófono, mucho menos todavía. Yo, por ejemplo, prácticamente publico todo en francés. Es un mundo, bueno, es el mundo en el que yo me muevo bastante. En la revista De Grey, la revista De Grey tiene los máximos índices de impacto, la revista Vega dirigida por el profesor André Elbo, y también, por eso yo, we coin, porque tienes que ir a revistas de impacto. Es muy difícil, pero tenemos que hacerlo. Ha insistido los días que estuvo aquí la profesora May Lapardo, la directora científica de la CES, tenemos que empezar a proponer nuestras teorías, que ya existen, nuestros términos, nuestras propuestas, y difundirlas y que lleguen al mundo anglófono y al mundo francófono, que son a veces, sobre todo el anglófono, los líderes del tema. Es un esfuerzo que hay que hacer, que tenemos que hacer todos. La historia nos va dando razón. lo decía también esta mañana alguien aquí, creo que era Eliseo Colón y José Luis Fínol, cada vez el mundo de la semienta latinoamericana es más extenso, más intenso, y pues yo creo que hay que, y no necesariamente traducir, tenemos aquí a llamar que ver a muchos autores que hablan y que en español. Entonces, eso es un proceso histórico que hay que avanzar en él. La federación hace un gran esfuerzo en ese sentido, de signis también, las lenguas de signis es español y portugués. Por lo tanto, yo creo que estamos en el camino. Hay que tener a veces también a los latinoamericanos, me incluyo porque España pertenece al ámbito latinoamericano, a veces tenemos un poco de complejo. Hay que tener un poco de complejo y prefieres ir a un pocos internacional y hablar en inglés o hablar en francés. Bueno, pues no, hay que abandonar esos complejos, hablar en español que es una lengua maravillosa y muy hablada y tratar de crear ese universo científico. Por ejemplo, yo cuando he estado en Europa del Este te das cuenta que ellos tienen en cada país su academia de ciencias y entonces son autosuficientes. Ellos tienen su mundo científico extraordinario con muchísimas publicaciones pero bueno, no necesariamente están mirando lo que hacen en Estados Unidos o lo que hacen en Francia o lo que hacen en Italia. El mundo del Europa oriental es autosuficiente y tiene su vida científica impresionante y vas a las academias de ciencia de cada, algo así como los consejos científicos que hay en nuestros países y bueno, y no tienen complejo ninguno, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino, ¿no? Tratar, tú, Lauro, que tiene muchas publicaciones en cine, simétrica de cine, en radiología, pues ya lo estás haciendo. Lo que tienes que llegar ahí. Pero vamos, yo no me preocuparía de traducir, aunque yo confieso que, bueno, el francés felizmente es para mí como una lengua nativa porque lo practico desde muy joven y el sonido es cierto. También, igual que hablamos de imagen digital, hay sonido digital y cada vez es más importante, ¿no? Aquí, en Gramsci, por ejemplo, los efectos sonoros son fundamentales, ¿no? Nunca veríamos esa secuencia de terror en el espacio sin todos esos sonidos de choque de los meteoritos contra la nave, ¿no? Ese sonido digital de alta definición ayuda mucho también a que diga la historia, ¿no? Y el doblaje, sí. Esto ha habido en protestas por todas partes de Roma que ha llegado subtitulada. Pero te diré una cosa. En Brasil ven las películas subtituladas que llegan de Portugal porque no las entienden. O sea, las películas rodadas en Portugal en portugués en Brasil se ven subtituladas y tienen la misma lengua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!